¡Bendiciones hermanos! Sean bienvenidos a Pater Nostel. Las personas que nos movemos, que nos desenvolvemos dentro del mundo de las redes sociales. Ayer, pues, surgió una noticia, una imagen, que estaba dando vueltas por las redes de manera viral. En un inicio, esa imagen, la que están viendo ahora en sus pantallas, se difundió como una imagen real, en el cual podemos ver al Papa Francisco caminando por la ciudad del Vaticano o Roma, o sus cercanías, portando en la mano derecha lo que parece ser un pequeño bote con su inseparable crucifijo en el pecho y un enorme, pero enorme, grandísimo, abrigo de plumas blanco en línea con la estética tradicional de la vestimenta papal. Pero, si nos fijamos ahora en estas imágenes, podemos ver dos defectos. El crucifijo es una burda copia del crucifijo del buen pastor, del santo padre, y también podemos ver la mano en la cual, en la mano derecha, en la cual, pues, no se ve muy bien definida lo que es la mano, ¿verdad? Y, pese a que hace tiempo también, recordemos que el santo padre, pues, va en silla de ruedas en sus apariciones públicas. Muchas personas, como siempre, en estos casos, muchos usuarios católicos en las redes sociales, defendieron a ultranza la veracidad de esa instantánea, porque parece muy real. Una imagen, de verdad, que está bastante bien conseguida. El controvertido abrigo podría ser, según dicen algunos, un diseño del estilista italiano Filippo Sorcinelli, que es el sastre oficial del santo padre. También fue sastre, ¿verdad?, del recientemente fallecido el papa emérito Benedicto XVI, y ahora sigue con el santo padre, el papa Francisco. Sin embargo, poco se ha podido confirmar con respecto a la imagen que ha despertado la locura prácticamente en las redes sociales con cientos de meses difundiéndose, despertando a veces carcajadas y, en otras personas, pues, asombro. Pero lo que sí se conoce, lo que sí sabemos a ciencia cierta, es que se trata de un fotomontaje. Ya me veo venir todos esos comentarios en los cuales, pues, dirán que lo que estoy diciendo es mentira. Seguro. Yo me pongo aquí a contar mentiras, tralará, ¿verdad?, como la canción. Me encanta subir videos a mi canal contando mentiras, ¿verdad? Es lo que piensan algunas personas cuando tratan de diferir de mi opinión. Esta imagen, de nuevo repito, es un fotomontaje que ha sido realizado con inteligencia artificial, aplicando esa tecnología. En las últimas horas, además, han ido apareciendo nuevos y diferentes posados en los que el Santo Padre, pues, aparece con el mismo abrigo, pero ya de cuerpo entero o combinando su tradicional vestimenta con unas extravagantes zapatillas deportivas, ¿verdad?, en las puertas de un templo. La imagen, pues, es, de nuevo, falsa. Lo han logrado con inteligencia artificial. El Santo Padre no viste de esa manera. Más bien, es la imagen del Santo Padre, pero con tintes reguetoneros, ¿verdad? Todos esos tipos de cantantes del mundo que usan esas enormes zapatillas, esas poses, ese fruncí de ceja, ¿verdad? Esas zapatillas, ¿verdad?, pues, son todos de ese tipo de artistas, de ese tipo de música. Para muchos jóvenes, pues, quizás le gustaría que el Santo Padre, pues, vistiera de esa manera. Pero, de nuevo, repetimos, son imágenes creadas con inteligencia artificial. Yo siento de aguar a la fiesta de aquellos hermanos, pues, que afirman que esas imágenes son reales. Para nada. No nos creamos cualquier cosa que aparezca en Internet. Ahora, mucho menos. Podemos ver que con inteligencia artificial se puede dar un giro a cualquier imagen. Y puede parecer perfectamente real. Si hemos visto esa imagen del Santo Padre, el crucifijo no tiene nada que ver con el crucifijo original del Santo Padre del Buen Pastor. Y así aparecerán de aquí a un futuro, pues, muchísimas más imágenes que tenemos que estar atentos, ojos, avisor, para que no nos cuelen ese tipo de mentiras. Dios te guarde. Dios te bendiga. Dios te bendiga.